Quapúcar La Vida Quapúcar La Vida La Vida La Vida La Vida El Diablo Buenos días, estoy en el crema de la Vida Me gusta En el caso de la vida, la vida se ha dado un poco. Y ahora, me voy a ver un poco. Y ahora, me voy a ver un poco. ¿Qué es lo que pasa? Porque yo me voy a un poco. Me voy a hacer un poco. Me voy a hacer un poco de trabajo. Me voy a hacer un poco de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!